La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Alicante y la Agregaduría de Rumanía en España, han detenido a cinco personas por pertenecer a una organización criminal y por delito de trata de seres humanos con fines de mendicidad. Se ha recuperado el documento de identidad de la víctima que tenía retenido el grupo criminal y este, que forma parte de un clan familiar de origen rumano, habría captado a la víctima en Rumanía tras el fallecimiento de su madre.